Este domingo a las 8 de la mañana, en PBO con Claudia Toro. La caída de Jorge Luis Salas Arenas, el fraude electoral y el hombre bomba, Samir Villaverde. En vivo, Fernando Rospigliosi, Jenny Vilcatoma y una denuncia exclusiva contra Vladimir Serrón. Además, el psicólogo coach y vidente internacional, Alejandro Canús. Para revelar qué es lo que pasará con el presidente Pedro Castillo, la primera dama, Lilian Párez, y la señora María Tarazola. Y la última encuesta de CID Opinión y Mercado en intención de voto para Distritos de Lima. Y solo aquí, en los 91.9 de PBO, Radio Confe en el Perú.